Música Música Maca, maconita, vuela Vuela por esas cadenas A ti te está enterado Aunque en todo yo fuera Música 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 bloque, así es que en el primer bloque entra Rancho, dos amigos, con si todo el gato, y bueno, Ángel de Palo Blanco entra al primer bloque. Cuatro, divorciada, casada, soltera, viuda, dejada. Divorciada, casada, soltera, viuda, dejada. ¿Eres casada? Sí. Dice que sí. Oye, yo te voy a preguntar nomás esta pregunta, fíjate bien, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Rojo o azul? Cariño. ¿Eh? Azul. Ay, güey, ya no hagan los niños, miren cómo los hacen, ya pinches caballos azules hay. Oye, fíjate, ¿tú le darías un beso al locutor, sí o no? ¿Sí? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta niña le comieron la lengua a los ratones. ¿Cerramos? ¿Sí? Ah, lleva, cerramos. Fuente el aplauso de allá. ¡Córrele, ahí viene el toro, rápido, rápido, córrele, córrele, córrele! No, 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 ya no saben ni por dónde pasar. ¡Arriba la América! ¡Qué chinga le pusieron a la América! Nomás, tres, cero. ¡El público te saluda! Esos güeyes que me mentaron la madre, como dijo Dios nuestro Señor, que Dios se la primplique bola de güeyes. ¡Ay, payaso! Está siendo enojado. ¿Cómo saluda la cuerda, payaso? Ya está, payasito, padre. Muy contento. Vamos al cinete. Por favor, sálvase, señorita. Por favor, si sea amable. Yo le voy a dar un saludo cordial al ingeniero Alberto Jiménez.